Cómo puede ser una cárcel en una Cuba Libre, o al menos cómo nosotros promovemos que sea una cárcel en una Cuba Libre. En una Cuba Libre, el pensamiento anarcocapitalista que cada vez se me profundiza más, en una Cuba Libre, un emprendimiento puede ser hacer una cárcel, ¿y por qué no? ¿Por qué no tiene que pagar la familia por lo que hizo un preso de su familia? Si el preso no tiene, ¿por qué no? ¿Y el preso no es el resultado de una familia que no lo educó bien? Sí lo es. ¿Y un delincuente no es un mal trabajo familiar? Sí lo es, sí lo es. Y así como queremos ser libres, tenemos que ser responsables de ser libres. Y así como queremos que se nos respete el derecho a nosotros, tenemos que defender el del otro, el del prójimo. Si tú tienes en la familia a alguien que está descarrilado, y tú lo estás viendo que está cambiando su método de vida, que tiene más dinero, ¿de dónde lo sacó si no trabaja? Y tú no lo vas a contar, cuando él se vaya preso en una Cuba Libre, si la cárcel es privada, si él no tiene dinero, vas a tener que pagar tú. Y la familia va a tener que decirle, espérate, hay que pagar por fulano, porque ahora va para la cárcel. ¿Por qué no? Si la cárcel tiene que funcionar, el Estado tiene que pagar la cárcel. El Estado no paga nada, el Estado te va a cobrar a ti la cárcel. ¿Y por qué los que se portan bien, trabajan, ahorran, invierten, generan empleo, generan soluciones, servicios, bienestar para el prójimo? ¿Por qué se tiene que pagarle la cárcel al delincuente? ¿Por qué? Eso es injusto. ¿Por qué con mi impuesto tiene que mantenerse comida, salud? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que ser una carga para la sociedad del preso? ¿Por qué? Ah, no, porque pobrecito, él no tiene, si no tiene que trabajar, y si no diga por qué delinquió. Y si es un inválido, pues ya entre la categoría de las personas que no pueden trabajar, ya es si acordamos todos que tenga un subsidio por discapacitado. Ya eso está acordado. Los niños, los ancianos, los inválidos, con algún impedimento físico o mental, ya la sociedad acordó que con los impuestos a ellos se subsidie. Un nivel de vida medio o digno, para no decir ni medio, ni alto, ni bajo. Digno, que tenga dignidad al vivir. Eso no importa si está preso o no. Bueno, pues, se pagará con lo que subsidia a la cárcel, y la cárcel lo tendrá donde él pueda estar con lo que paga. ¿Por qué no? Pero el que está sano tiene que o trabajar él o su familia pagar porque él esté en la cárcel. Y eso solo se logra con una cárcel privada. Sin ningún tipo de gasto para el Estado, porque el Estado no produce. Así que sin ningún tipo de gasto público. Eso es anarcocapitalismo. Eso lo es el Estado mínimo reducido. Ah, porque tú te pones a hacer cárceles. Por supuesto que en Cuba Libre va a haber mucho menos cárceles que ahora, o va a haber mucho menos reclusos. ¿Por qué? Ah, Manuel, tú estás vendiendo aire frito. ¿Delincuente hay en todas las sociedades? Sí. Pero no delincuente por llevarte una lata de pan de una panadería, que venden pan por la izquierda o la harina porque no tiene cómo hacer su propia panadería. Ni no delincuente porque hizo una factura mal hecha en una empresa estatal. No delincuente porque se compensó con dos litros de gasolina a jefe y se lo llevó. No delincuente porque se lleve un aire acondicionado a la oficina porque no tiene cómo comprarse uno y su salario no le alcanza. No, no, no. Esos no son los delincuentes que hay en el mundo. Los delincuentes que hay en el mundo es porque cometen delitos. Pudiéndolo ellos evitarlo porque hay oportunidades en la sociedad para que viva sin tener que cometer delitos porque personas pobres hay en el mundo entero. Entonces, si es el Estado el que lo genera, si el Estado no genera dinero, vive de los impuestos. Si los impuestos los pagas tú. Si el Estado se hace cargo de los presos, tú tienes que tener dirección de cárceles y prisiones, transporte de cárceles y prisiones, reeducadores de cárceles y prisiones. Todo eso se paga y es con tu dinero. La comida de cárceles y prisiones. Médicos de cárceles y prisiones. Todo eso se paga y es con tu dinero. Es con tu impuesto. Y por qué no en una Cuba libre todo eso privado y una institución, un penal privado y saca su licencia y pasa a las regulaciones de los tamaños, los espacios. Que eso se hace por ley, no es que el Estado y la licencia al Poder Judicial. Y va dentro de los tribunales hay una comisión para examinar las condiciones de las cárceles. Que sacan su permiso en el tribunal y el tribunal lo otorga. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué crear una institución para regular cárceles y prisiones? Que la institución vive de impuestos y que tiene un ministro, viceministro, no sé cuántos directores y jefes de prisiones de cada provincia y todo eso es dinero y todo eso es impuesto. Impuesto que te van a cobrar a ti, que eres el que trabaja, que no va a la cárcel, que te levantas por la mañana y te acuestas por la tarde y que estás viviendo, sirviéndolo al otro si no no tuviera dinero. ¿Por qué hay que hacer eso? Bueno, en mi opinión no hay que hacerlo y se puede hacer en libertad, sin cárceles del Estado, con cárceles privadas. Pero eso no tiene nada que ver, fíjense como el principio es el mismo, que el preso se pague su estadía en la cárcel o su condena. El principio es el mismo, ¿cuál es la desviación? La intención. La intención que yo estoy mostrando aquí es que no se pague con mi dinero, que no me engañen a mí. Cualquiera tiene un preso en la familia. Bueno, pues que pague su preso. ¿Por qué tiene que pagar mi familia el preso del otro? No, que pague su familia el preso de ella. Bueno, pues la intención es diferente. La mía es la libertad individual, es la responsabilidad ante tus acciones, es crimen y castigo, es ley y orden, es independencia, es prosperidad, es Estado mínimo, es impuesto al mínimo. Y el de la tiranía es estatismo, totalitarismo, control, explotación del preso, porque le metió una bolsa empleadora en el medio, le metió una empresa empleadora que es la que cobra todo y después descontar todo el que le da algo si le queda. Entonces tú escoges cuál es la visión que tú quieres sobre el mismo fenómeno. En los Estados Unidos hay las dos. Hay penitenciarias que son del Estado, pero también hay privadas. Y hay penitenciarias que son del Estado que la manejan privados. En el mundo hay las dos. Hay que son estatales y hay que son estatales y la manejan privados. Hay las dos. Y claro que salen películas y se inventan que como este es privado explota a la gente y las pone con una carrera de carro y los pone a afajarse a piñazo para eso transmitirlo y ganar más dinero. Pero claro, porque son las películas que se inventan cosas para criticar la libertad individual y el emprendimiento. Pero hay carreras de carro en el mundo que no están privadas de libertad. Y hay peleas que se rompen los dientes y la nariz en el mundo donde no están privadas de libertad. Pero hay que hacer una película, que eso lo hizo una alcaldesa de una cárcel para acabar con el dinero y explota a la gente. Porque claro, es que Hollywood está lleno de surdos. Y es que Los Ángeles, y es que está lleno de surdos. Y es que tienen que criticar el emprendimiento porque todo lo tiene que hacer el Estado. Lo más parecido a la dictadura. Así que ahí lo tienen, señores. Esta es nuestra opinión. Este decreto ley 81 de 2023, lejos de ser una herramienta para proteger, dignificar el trabajo del recluso, es el reconocimiento de la tiranía que lleva 65 años explotando a los presos. Y ahora lo quiso plasmar también con una regulación, con un decreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!